chicos estamos aquí en cubecraft, estamos aquí en cubecraft y no se que pasa, esto es super raro estoy aquí en cubecraft, cubecraft se huyó, oh yeah hola amigos youtubers, soy francapox, estamos en un video de minecraft, estamos aquí en skyward si bueno chicos, estamos aquí en el servidor de cubecraft en el mapa de trees y están viendo algo diferente chicos, que es lo diferente pues lo diferente es que ya no estoy hablando como un descondenado en el lobby hay dos horas, tres horas, cinco horas ustedes quieren una partida de skyward directamente, plash, así, porque quiero que que básicamente, que básicamente, que básicamente, ustedes vean ahí la partida de skyward para que sea más divertido, una partida plash de primera y no vean ahí todo el día hablando entonces yo veo que tengo ahí un poquito de tema así que voy a agarrar dos de piedra a esto y como no tengo una espada, no quiero hacer una espada de piedra rápidamente tengo que agarrar dos de madera, vamos, Fran y bueno chicos, muchas gracias por esos casi 750 subs que ya en tiempo que se viene especial, no sé, una semanita más o menos ya nos faltan menos de 25 o más o menos 25 personas, 26, más o menos ahí y muchas gracias por eso chicos, estamos muy bien de armadura y de todo voy a intentar venirle a este tipo de aquí este señor me mira como diciendo oh my god, te voy a matar y tengo una cara de psicópata ya me triste lo que por aquí y parece que el otro no viene entonces, pues me vienen por los dos lados me voy a comer una manzana porque si no, no puedo hacer nada este se la juega o no se la juega este se la juega o no se la juega no se la juegan y... venga, juegatela compañero ay señor vamos, 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 vamos toma, digi pues bueno chicos, lo que les decía si usted todavía no... eso, eso, eso es un hack y lo demás son tonterías chicos y bueno, vamos a ver si este video llega a los 16 likes y la verdad que me encantaría chicos y bueno, vamos a hacer puente por aquí señor te vienen por detrás, eh compañero bueno, lo que les quería decir si todavía ustedes no pusieron su pregunta para preguntas y respuestas de este especial 750 lo pueden hacer tiene una espadacheta ya está, me gana, me gana, me gana me gana, 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 me gana no, 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 tapa 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 nooooo, chicos faltaban solo dos que partidaza, en serio ah, dios mio, si no me hubiera puesto las patas, tal vez podía pues nada chicos, como digo, si todavía no pusieron su pregunta, pueden ponerlo por el video este de 700 subs eh, con el hashtag que el friend responde, o lo pueden poner por Twitter que es mejor poniendo el hashtag el friend responde y poniendo la pregunta que quieran hacer y aparecerá en el video, ¿ok? así que nada chicos, espero que les haya gustado esta primera partida, nos vamos a ir a la segunda a ver qué podemos hacer, ¿no? y nada, nos vemos ahí chicos, muchas gracias, ¿eh? chicos, estamos aquí en CubeCraft, estamos aquí en CubeCraft, no sé qué pasa está súper raro estoy aquí en CubeCraft, CubeCraft se huyó oh yeah este es CubeCraft, chicos, vamos a ver si podemos estar, venga, CubeCraft yeah, vamos, vamos voy a construir una casita en CubeCraft este es el nuevo faction de CubeCraft chicos, espero que les guste, la verdad sé que vamos a ir a grabar Skyward pero este es faction de CubeCraft y lo hay que grabar, porque la verdad que está muy bueno vamos a ver nuestra casita y si es que loco me deja de pegar, la verdad que está muy petado porque como faction es el nuevo juego de CubeCraft, pues están todos aquí petando pero bueno, chicos, no importa si morimos vamos a tener tres horas de baneo pero no me importa, yo peleo jaja nada, chicos, parece que o sea, o sea, o sea que Skyward de CubeCraft se huyó y como ven, pues, está pasando esto súper extraño jaja y nada, chicos ahora sí, vamos a volver en otra partida si esto se soluciona y si no, volvemos en otro server y nada, chicos ahora nos vemos bueno, chicos y chicas y todo estamos aquí en otro mapa estamos aquí en el mapa de temple en la segunda partida, chicos estamos aquí vamos a irnos a ir y bueno, me elijo esta partida porque bueno la verdad que siempre ya ya ustedes capaz que la burlen que jueguen siempre Tris y Castles esta también es muy parecida y la grabo también pero la hará un poquito menos así que vamos a jugarla a ver qué tal bueno, chicos perdonen por el anterior clip pero CubeCraft se cayó y pues pasó eso súper extraño y la verdad que no pude grabar por eso esto lo estoy grabando otro día porque CubeCraft se cayó y recién se me acaba de caer cuando estaba grabando una partida chicos, yo pude grabar esta esperar a que CubeCraft se establezca tenemos muchas cosas la verdad estoy muy chetado espero que CubeCraft no se caiga ahora porque se me acaba de caer y no quiero que se caiga porque toda la gente ya está protestando la verdad, pobre CubeCraft no sé qué le pasa que cada vez que intento grabar compañero, hola y bueno chicos vamos a ver como digo si llegamos al reto de 16 likes me encantaría la verdad chicos porque la verdad es que yo estoy viendo bastantes videos y todo para que ustedes disfruten y bueno chicos les recomiendo que pasen por el video anterior el video este de está haciendo blojito 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 toa afuera les recomiendo que pasen por el video anterior de OCTC que la verdad está muy bueno y la verdad que da bastante risa así que pásense por ahí si les gusta OCTC o CN o si no les gusta y si les quieren pasar pásense porque la verdad es que está divertido y vamos a ver chicos yo creo que vamos a hacer puente por aquí y vamos a ver qué tal yo creo que sí ya matamos a uno vamos a ver y bueno les quería contar esto que estoy hablando de esto otro día para afuera otro y bueno díganme si quieren que juega la nueva modalidad de Cube esta de Egg Wars que la verdad que la estuve jugando muchas veces solo y con amigos y con subs y la verdad que me ha encantado y me he quedado emocionado mucho con ella y me acaban de tirar otra vez y él sigue vivo y nada chicos me acaban de matar compañeros bueno chicos estamos aquí en otra partida estamos aquí en el mapa de Angelic y bueno como les quería decir me quedé con ganas o sea no me quedé con ganas bueno sí me quedé con ganas de decirles cosas por eso estamos en otra partida aunque yo quiero hacer videos más o menos cortitos para que ustedes se diviertan más y para que haya más videos pero este video va a ser un poquito más largo porque me quedé con ganas de decirles cosas como digo y estamos aquí en un mapa que la verdad que nunca lo juego porque la verdad no me gusta mucho pero lo voy a jugar porque si usted es capaz que le aburre siempre que juegue Trees Temple Trees Castle Trees Bones Trees Trees entonces pues estamos aquí en Angelic y vamos a ver que tal vamos a empezar en 5 minutos y bueno lo que les quería decir es que si les gusta es Wax y no saben que es búsquela en Youtube o simplemente si son Premium Jueven que la verdad es que es tipo un Skyward combinado con otra cosa o se desee en temas de rugiar o algo y está muy bien y también lo que puede o sea estoy más tonto bueno consiste en romper los huevos así así como se los digo romper los huevos lo siento si suena un poco mal pero es así hay que romper consiste en romper los huevos de los enemigos y cuando rompamos los huevos pues tenemos que matar a toda la gente y no reaparecerá más o sea es como que el huevo les da la vida si el huevo se rompe pues ellos se mueren entonces pues está muy buena la modalidad y también me gusta romper los huevos a mí la verdad porque está muy bien o sea yo cuando rompo los huevos es muy bien o sea me quedo muy feliz me siento si suena un poco mal pero es lo que hay o sea es así hay que romper los huevos hola amigo somos team venga team para afuera afuera venga chao no la manzanita hay la espada cheta vamos para arriba una espadita manzanita y personita vamos a quitar esto de aquí parece que tenemos lava parece que tenemos huevos y acá acá no hay que romper los huevos acá hay que tirar los huevos pero allá sí que hay que romper los huevos bueno vamos a ver quedan 10 personas si esta partida gano pie la va a ser la última y vamos a ver que tal lo hacemos yo creo que si la podemos hacer bien estaría muy bien es que no vale la pena comerme manzana eh porque tengo o sea necesito medio de corazón para regenerar y ahora sí vale la pena comer manzana me tiro por aquí y murió el tipo en serio me como manzana para que me arda en serio bueno vamos a hacer puente por aquí y es que está full diamante nosotros tenemos solo un peto pero la verdad que yo le voy a pelear porque quiero así un poco de acción y vamos a ver que tal pasan las motos por aquí chicos lo siento si a veces necesitan mucho sonido de moto pero eso no puede hacer nada eso es típico de aquí de Uruguay de todo las motos estas que van a una rueda y que se matan todos los días no se matan tienen buena suerte porque van haciendo el boludo y no se caen no se caen a ver vamos a ver vamos a hacer puente por aquí eh la gente que me pregunta preguntas y respuestas pues van a estar ahí cuando llegue a los 750 falta muy poquito y ahí ya hay varias preguntas que me dijeron tiene una chita y yo tengo algo cheto pero lag de cube no me permite ganar así que nada chicos sé que salió muy fraude el episodio pero mucha gente ya le gusta skywax así que les voy a traer espero que les haya gustado este episodio 16 likes a ver si llegamos chicos y bueno denle like si les gustó el video compartan el video con sus amigos o con gente suscrase si no lo están y compartan como digo y comenten que la verdad es muy importante comentarlo dejo para último pero siempre comentar es muy importante ya que yo contesto solo comentarios todas las dudas y la verdad que me encanta mucho contestar comentarios así que nada chicos sin más decir espero que les haya gustado como ya dije y nos vemos en el siguiente video chicos chau bueno chicos espero que les haya gustado eh a mi me gusta la verdad me divertí bastante chau chico chau 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 ¡Suscríbete!